La Comisión de Salud considera correcto todo lo que pasó y dice que el parto ocurrió dentro de un hospital y que fueron atendidas, que fue atendida esta mujer por un médico, por las enfermeras, etc. Sí, pero el sitio fue una sala de espera y cuando alguien va para este tipo de situaciones y atenciones, no espera que su hijo nazca en la sala de espera. Bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dictó medidas cautelares contra el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, luego del caso de una mujer embarazada que dio a luz en la sala de urgencias del nosocomio y no recibió el servicio necesario y oportuno. El organismo solicitó al hospital contar con personal suficiente y cumplir con los protocolos a efecto de garantizar la debida atención. Hasta el momento no se ha presentado la queja de parte de la afectada, pero la Comisión está en total disposición de recibirla, ya que la mujer manifestó su deseo precisamente de presentar una queja. Hoy a una pausa.